Y lamentablemente ya se volvió una imagen bastante común en esta guerra de Rusia en Ucrania cuando en Kiev suenan las alarmas y la gente corre a los refugios subterráneos, en particular al subte, al subterráneo, al metro de esta importante capital del este de Europa. Rusia lanzó alrededor de 120 misiles y 90 drones en un ataque aéreo combinado masivo contra la infraestructura energética de Ucrania, dijo Zelensky. Por su parte, los habitantes de Kiev buscaron refugio en las estaciones de metros subterráneas mientras los misiles eran interceptados sobre la capital. Recordemos, Kiev tiene una de las redes de metro o de subterráneos, de ferrocarriles subterráneos más profundas del mundo, así que es muy seguro ante ataques aéreos ir a estas estaciones. Y bueno, esperar, como está haciendo esta gente, ¿no? El ministro de Asuntos Exteriores, Andriy Szybilla, describió el ataque como la verdadera respuesta de Moscú a los líderes que habían interactuado con el presidente Vladimir Putin, un aparente ataque al canciller alemán Olaf Scholz, quien realizó una llamada telefónica al líder ruso el viernes por primera vez desde fines de 2022. Polonia, miembro de la OTAN y que limita al oeste con Ucrania, dijo que había desplegado su fuerza aérea dentro de su espacio aéreo como medida de precaución de seguridad debido al ataque ruso que, según dijo, utilizó misiles de crucero, misiles balísticos y drones. ¡Suscríbete al canal!